Perdona, coge otra opción, aquí no vuelvo, no quiero otra decepción Tanto que te dejaste campeón, cuando te necesitaba, viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato, que yo te vi, boca de ese gato Una loba como yo, no está pa' novato Una loba como yo, no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llore ni me suplique Entendí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Te dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda haciendo No te creíste, te me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tienes nombre de persona buena Claramente no es como suena Tienes nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Te enamoralo, yo ya empaso, por acá no vuelvo a un mecaso Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo Yo pago por dos de veintidós, cámbiate un Ferrari por un Twingo Cámbiate un Rollins por un Casio, bajo acelerado, dale despacio Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también No importa por dónde me ven, aquí me siento en rehén Por mí todo bien, yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella que venga también Cada nombre de persona buena Cada lente no es como suena Cada nombre de persona buena Y una gaba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te queda grande y por eso estás con una igualita que tú A ti te queda grande y por eso estás con una igualita que tú A ti te queda grande y por eso estás con una igualita que tú Ah, 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 ah ¡Gracias!